Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Beltrán Mejía y vamos a dar inicio a la revisión del aparato que lleva por nombre Cuadelix. Bien, este aparato tiene bastante bibliografía, tiene bastante información, entonces vamos a dividir este tema en cinco videos. Bien, en el primer video vamos a ver lo que son los antecedentes históricos, los fundamentos y los principios de la técnica bioprogresiva, que este aparato pertenece a esta técnica, cómo lo puedo forjar, en qué aleación lo puedo hacer, vamos a ver la definición y las generalidades, también vamos a revisar lo que es el tipo de anclaje. En el segundo video vamos a ver las modificaciones básicas de este aparato, vamos a dar un repaso muy superficial de lo que es la anatomía de cabeza y cuello, ya que este aparato influye en algunas estructuras importantes de los maxilares y de la mandíbula y vamos a hablar de algunas similitudes entre conceptos, entre lo que es los conceptos de la técnica Mew del Dr. Sadao Sato y la técnica de bioprogresiva del Dr. Ricketts. Bien, vamos a abordar en el tercer video lo que es la clasificación de la biomecánica, las indicaciones, contraindicaciones y algunos puntos de activación para desarrollar la biomecánica de este aparato. En el cuarto video vamos a ver más puntos de activación de biomecánicas, algunas muy específicas y vamos a ver también que este aparato es un aparato multiacción en diferentes etapas del tratamiento de ortodoncia, vamos a ver el protocolo de manejo clínico, cómo debemos irlo activando y cuáles son las recomendaciones, vamos a ver desventajas y desventajas. Y por último en el quinto video vamos a hacer el forjado de este aparato con algunas modificaciones para que quede lo más claro, lo más entendible posible. Vamos a dar inicio. Bien, bueno, este aparato como ya lo sabemos pues existen dos grandes escuelas hablando de la ortopedia maxilar y de algunos aparatos que lógicamente utilizamos para llevar a cabo la ortopedia dento maxilar en nuestros tratamientos. Existe la escuela que es europea, la escuela que también es norteamericana. Este aparato es 100% de escuela norteamericana. Bien, ahora, los antecedentes históricos. Siempre ha sido un tema a debatir las situaciones que tienen que ver con la expansión dento alveolar. Y esto se inició desde 1875 con el arco de Walter Cofín, el cual pues bueno, estaba forjado en alambre de oro y era una cuerda de piano, la cual pues bueno, tenía muchas deficiencias al momento de ser soldada en algunos aditamentos para poder hacer las expansiones dento alveolares. Esto lógicamente lo hacía quebradizo, lo hacía frágil y no era muy, muy útil. Sin embargo, después vino a ser parte importante de los aparatos removibles de ortopedia miofuncional. Posteriormente el doctor Adams Porter, bueno, con el surgimiento de las bandas preformadas, ideó el aparato de Porter o el arco en W, aparato en W, y este fue más popularizado por el doctor Buick. ¿Cuál era la función de este aparato? Bueno, la función de este aparato literalmente era hacer las expansiones dento alveolares de los tratamientos ortodóncicos y también para el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido. Y aquí también surge un aparato que, bueno, posteriormente lo vamos a revisar, que es el Vagelix, que no es otra cosa más que la modificación de un arco, un aparato de Porter o un aparato en W, la cual se le anexaron dos Helix, ¿no? Este es para el arcada inferior. Sin embargo, también algunos autores lo utilizan o algunos clínicos lo utilizan para el arcada superior. La modificación más relevante fue la realizada por el doctor Robert Murray Ricketts, que fue entre los años 1973 y 1975. ¿Qué es lo que hizo el doctor? Bueno, también se dio cuenta que, lógicamente, el principio de colocar dos, o aumentar Helix en la construcción y el forjado de este aparato, bueno, aumentaba la flexibilidad y aumentaba el rango de acción de este aparato. Entonces, ideó colocarle dos Helix anteriores y dos Helix posteriores para aumentar el grado de acción de este aparato, principalmente para el control de las expansiones y muy específicamente en labio y paladar hendido, ¿ok? Entonces, el doctor Ricketts se dio cuenta que, lógicamente, al aumentar las cuatro Helix podría proporcionar entre 25, 38 y 40, hasta 50 milímetros de longitud a este aparato. ¿Qué es lo que pasaba cuando aumentaba la longitud? Recordemos, a mayor cantidad, a mayor longitud de alambre, menor fuerza, fuerzas más ligeras, menor cantidad en la longitud del alambre, la fuerza se aumenta. Este es uno de los principios que hemos revisado en la cátedra. Bien, ahora, debemos de comprender que el doctor Ricketts, bueno, no solamente se inspiró en estos tres aparatos, en estos dos aparatos, en el arco Cofín y en el aparato de Porter. También tuvo contacto por primera vez en 1946 con lo que fue el aparato de Crosat y, pues, lógicamente, esto fue dándole una luz, una situación de la visión de cómo tenía que idear este aparato para poder resolver los problemas de colapso del maxilar, haciendo o podiendo llevar a cabo las expansiones dentro alveolares. Bien, añade las cuatro Helix, amplía el rango de fuerza, aumenta la flexibilidad y tiene un mayor control en los primeros molares superiores, que son importantísimos en el desarrollo del anclaje en la técnica bioprogresiva. Bien, aquí tenemos ya un artículo que, bueno, da mayor soporte a la situación o a la terapéutica de la utilización de este Cuadelix en los pacientes con labio y paladar hendido. Recordemos que este aparato Cuadelix, bueno, puede hacer las expansiones en el sector anterior y los pacientes que están con labio y paladar hendido tienen un colapso donde las partes anteriores de la premaxila tienen una rotación hacia mesial. Lo que es favorable en la terapia con el Cuadelix es que podemos hacer la expansión de estas zonas anteriores, hablando específicamente de la premaxila, ayudando a formar tejido para, lógicamente, recibir un injerto de hueso con posteridad, ¿verdad?, en estos pacientes fisurados. Ahora, los 10 principios de bioprogresiva, bueno, son importantes que nosotros los revisemos, los analicemos. Ahorita solamente vamos a tocar ciertos puntos que considero son los más importantes, importantes, pero, lógicamente, ¿no?, o sea, revisar cada uno de estos implica mucho, pero mucho, mucho trabajo, muchas horas de dedicación, muchas horas de estudio. Pero, bueno, vamos a leer cada uno de ellos y vamos a hacer énfasis y cuáles son los más importantes que vamos a revisar con este aparato, ya que van de la mano. Bueno, el primero es el uso de un enfoque de sistema para el diagnóstico y tratamiento por medio de una aplicación del BTO, o lo que conocemos como el Objetivo Visual del Tratamiento, para visualizar y evaluar cuáles son los resultados. O sea, el doctor Ricketts, mediante la cefalometría, realizó todas las correcciones biológicas para poder determinar cuál sería el resultado si empleamos cierta biomecánica con los aparatos que comprenden la técnica bioprogresiva. Entonces, esto le daba una certeza a los ortodoncistas para poder saber qué es lo que iba a pasar en el paciente hablando cefalométricamente y esto, bueno, se traducía al resultado clínico. Ahora, el control del torque durante todo el tratamiento. Recordemos que el control del torque no se refiere solamente a los primeros molares, se refiere a cada uno de los órganos dentarios que comprenden la oclusión del paciente. Sin embargo, recordemos que el primer molar superior es el diente que va a sujetar mediante su banda a el cuadelix. Entonces, es importante el control del torque de los primeros molares porque nos va a ayudar en el desarrollo de la biomecánica y principalmente del anclaje por este torque del primer molar superior en la biomecánica del tratamiento de ortodoncia en la técnica bioprogresiva. El anclaje muscular y del hueso cortical, bueno, ya se los mencioné, o sea, no es lo mismo la fuerza muscular que posee un paciente de biotipo brachiofacial a un paciente que es un dólico facial. Recordemos que el anclaje cortical, bueno, el doctor Ricketts lo utilizaba mediante ciertas angulaciones, modificando el torque y afrontando lo que eran las raíces a la cortical, desarrollando de esta forma un anclaje. Yo sé que hay varios autores que no están de acuerdo con este concepto, principalmente el libro de Profitze que menciona que el contacto de las corticales, de las raíces con las corticales es igual a fenestración, pero recordemos que lo más importante aquí es el punto número 4, o sea, que los movimientos de todos los dientes en cualquier dirección con la aplicación de la presión adecuada, o sea, nosotros podemos hacer el anclaje cortical, pero también va a depender la fuerza con la que nosotros estamos haciendo esa impactación, o sea, Ricketts desarrolló una serie de tablas en donde venían exactamente los gramos que él recomendaba por órgano dentario, de acuerdo a la masa, a una media que vaya, tenía la masa de cada uno de los órganos dentarios para poder ser, vaya, tener un movimiento en cualquier dirección. O sea, no es la misma fuerza que utilizamos para mover un primer molar para torque o para un sentido de un movimiento póstero anterior o para un movimiento de intrusión o extrusión, o sea, cambia. También sería importante que nosotros revisáramos. Más adelante voy a hacer un video en donde se revisen estas fuerzas o la presión que se debe de ejercer en cada uno de los dientes para poder ser movidos dentro del tratamiento de ortodoncia. Tenemos la modificación ortopédica, que en lo particular, la modificación ortopédica es muy importante en el tratamiento que es interceptivo y preventivo. Bien, ¿por qué es importante? Porque, bueno, la modificación ortopédica nos va a permitir tener ese crecimiento y esa paridad de las arcadas y del hueso basal y, lógicamente, evitar tratamientos que se vayan a tratamientos de ortodoncia con un enfoque quirúrgico. Entonces, la modificación ortopédica siempre en preventiva e interceptiva siempre va a ser lo ideal que nosotros utilicemos este concepto en nuestros tratamientos de ortodoncia. Ahora, tratamiento del intercruciamiento antes que la corrección del resalte tiene que ver con la liberación de la oclusión. Esto tiene que ver con la situación de que, en muchas ocasiones, nosotros tenemos una sobreerupción de los incisivos centrales superiores o inferiores, según sea el caso. Nosotros debemos de hacer las intrusiones para poder permitir que la mandíbula pueda tener ese avance antero-posterior. Y esta situación es la liberación de la oclusión. Es una de las formas como el Dr. Ricketts proponía hacer la liberación sagital de la mandíbula o de las tres dimensiones del espacio para que pudiese tener un mejor desarrollo. Y esto es modificación ortopédica. El tratamiento con arcos seccionales tiene que ver, lógicamente, con la situación de segmentar la arcada para poder resolverlo, ya sea primero el sector posterior, el sector medio o el sector anterior. Esto por medio de arcos seccionales, arcos utilitarios y demás aditamentos muy propios de la técnica bioprogresiva. Bien, destrabar la maloclusión en una secuencia progresiva de tratamiento con el objeto de establecer o restaurar una función más normal. Creo yo que el punto 9 y el punto 5 son muy importantes en lo que es la biomecánica que puede desarrollar un cuadélix. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros utilizamos el cuadélix para hacer una expansión, una corrección de la mesiorotación del primer molar, nosotros vamos a favorecer el destrabamiento de la maloclusión y, lógicamente, la modificación ortopédica. Vamos a tomar este concepto muy detalladamente en los siguientes videos, pero debemos de comprender que destrabar la maloclusión es una de las formas o es la primicia del tratamiento de bioprogresiva, ya que esto nos va a favorecer prácticamente la resolución de muchos casos clínicos donde la mandíbula se encuentra en un desarrollo de micrognasia mandibular o una retrognasia de la mandíbula, o sea, está colocada en la parte de atrás, sagitalmente hablando, o la combinación de ambas. Bien, y la eficacia del tratamiento con resultados de calidad utilizando un concepto de prefabricado, de utilizar aparatos prefabricados, bueno, esto nos habla de ser más eficientes en los tiempos. Si nosotros somos eficientes en los tiempos, lógicamente, vamos a tener ese tiempo que ocupamos para hacer el forjado de aparato, lo podemos utilizar en el diagnóstico, en el trazado cefalométrico, en el análisis clínico del paciente. Por eso el Dr. Ricketts siempre hablaba de ser muy eficiente y eficaz para lograr la calidad y mantener esta calidad, aún a pesar de que aumentase la cantidad de pacientes. Entonces, el punto número 5 y el punto número 9, creo yo que son de los más importantes en el desarrollo de este tema. Lógicamente, los 10 puntos son importantes. A lo largo del desarrollo de estos videos, seguramente irán surgiendo diferentes puntos de estos 10 principios de vida progresiva. Bien, ahora, debemos de tomar en cuenta que este aparato, nosotros lo podemos utilizar como una aparatología correctiva e interceptiva, pero también nos puede servir como una aparatología auxiliar. Y es la primera vez que, a lo largo del desarrollo de los videos que hemos venido grabando en este canal, bueno, este aparato por primera vez se puede presentar como un aparato de restricción de hábito y también como un neuroestimulador. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí lo vemos muy claro. Bueno, el Dr. Ricketts tenía muy, muy, muy claro el concepto de tres fases o de tres formas en que podíamos dividir el tratamiento de ortodoncia. La primera era la fase preventiva, la segunda era la fase interceptiva y la tercera era la fase correctiva y la cuarta la restaurativa. Bueno, este aparato entra dentro de las cuatro fases, o sea, lo podemos utilizar en un tratamiento preventivo, interceptivo, correctivo y restaurativo según sea el caso. ¿Aparatología auxiliar? Pues bueno, debemos de comprender que como aparatología auxiliar va a entrar dentro del correctivo y también puede hacer lo que denominamos en el punto número 9, destrabar la maloclusión en una secuencia progresiva de tratamiento con objeto de establecer o restaurar una función más normal. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿cómo podemos destrabar la maloclusión según la filosofía del Dr. Ricketts de Bioprogresiva? Una es expansión entoalveolar de la arcada superior, la otra es corrección de las mesiorrotaciones de los primeros molares superiores y la otra es intrusión de los incisivos centrales superiores o de los incisivos centrales inferiores según sea el caso y según sea la necesidad o el diagnóstico que nos esté dando la cefalometría y el análisis de modelos. Ahora, ¿la modificación ortopédica maxilar? Bueno, esta es al momento de que nosotros modificamos la posición de la mandíbula ya sea por un jumping de vall o un salto de mordida o también mediante las otras tres formas de destrabar la maloclusión que es la expansión entoalveolar, la corrección de las mesiorrotaciones de los primeros molares y la intrusión de los sectores anteriores tanto superior como inferior. Bien, estas son las formas en que nosotros podemos lograr destrabar una maloclusión para resolver una disnasia. Bien, ahora, si nosotros hacemos una modificación al Cuadelix vamos a poder contar con un aparato que también va a ser un restrictor de hábitos principalmente, ¿cuáles hábitos? Succión digital y deglución atípica. Recordemos que los pacientes que tienen una deglución atípica van a requerir una neuroestimulación. ¿Qué le podemos poner a este aparatito? Bueno, lo que le podemos poner es una perlita de tucat y aquí vemos la trampa lingual. Entonces, este aparato prácticamente es un anclaje pero también nos sirve como aparato correctivo, interceptivo, aparatología auxiliar, aparatología restrictiva de hábitos y un aparato neuroestimulador si se hacen ciertas modificaciones. Ahora, ¿por qué les comento yo que la corrección de las mesiorotaciones de los primeros molares superiores pueden destrabar la maloclusión? Bueno, por una razón muy sencilla. En ocasión nosotros tenemos una mesiorotación que es una clase 2 de mentirijillas. ¿Por qué de mentirijillas? Porque lógicamente esa mesiorotación nos va a llevar a una posición adelantada de la cúspide mesial y distal del primer molar, hablando vestibularmente. Bien, ¿qué pasaría eso en consecuencia por palatino? Bueno, en consecuencia esto nos haría una impactación de la cúspide pálato bucal del primer molar la cual va a estar ocluyendo en la fosa central del primer molar inferior. En el momento que nosotros hacemos la corrección de esa mesiorotación vamos a obtener espacio número 1, pero número 2 vamos a hacer un pivoteo en esta fosa central del primer molar inferior haciendo un avance sagital de toda la mandíbula. Esto también lógicamente favorecido por la expansión dentoalveolar de toda la arcada superior. Entonces es un coadyuvante, es un sinergismo entre las dos biomecánicas. ¿Cómo un sinergismo? Bueno, hacemos la expansión dentoalveolar de la arcada superior hacemos la corrección del primer molar superior en sentido horizontal y sagital. Y pues bueno, esto nos va a resolver situación de espacio 1 y 2, nos va a destrabar la mandíbula llevándola en una posición más anterior. Bien, ese es el concepto. Literalmente es el concepto que el Dr. Ricketts maneja. Ahora, como aparatología coadyuvante, ya lo hemos revisado con anterioridad, bueno, ¿por qué es coadyuvante? Porque nos va a permitir el control del torque, del toe-in y del tip-in del primer molar en etapas iniciales del tratamiento de ortodoncia. Entonces esto no lo podemos conseguir con los primeros arcos que metemos en las luces o en el slot de los brackets, recordémoslo siempre. Bien, ahora este aparato también está dentro del sistema trimodular del Dr. Wilson o el 3D de Wilson, aquí lo vemos. Comercializado lógicamente por la Rocky Mountain Ortodontic. Bien, aquí lo vemos, muy bonito, muy simétrico, con un forjado muy, muy llamativo en su tipodonto de la Rocky Mountain Ortodontic. Bien, ahora, su clasificación según su tipo o medio de unión o sujeción a la banda de ortodoncia, vamos a tener tres tipos. Número uno, o sea, lo vamos a tener fijo, el cual va a ser soldado por medio de soldadura, valga la redundancia, a bandas. Va a ser también por medio del clip o del anclaje de Atkinson y del 3D de Wilson. Vamos a ver aquí, soldado unido a las bandas. Bien, esa es la primera forma. La segunda, en la casa comercial de Rocky Mountain, mediante el brocho o el anclaje 3D de Wilson, que es el anclaje vertical, que es este que estamos viendo. Muy bonito, me gusta mucho esta imagen. Esta imagen se me hace a mí muy, muy simbólica, de la técnica bioprogresiva y de la mano de la marca comercial de Rocky Mountain, que fue la casa comercial del Dr. Ricketts, durante su desarrollo profesional. Bien, ahora, vemos también el clip o el broche o el anclaje tipo Atkinson, que va a cajas linguales. Y bueno, aquí vemos, muy específicamente, muy bonito, muy marcado este anclaje de Atkinson. Y lo podemos encontrar también de venta ya prefabricado. Esta es una imagen de una casa comercial europea. Y precisamente es también de la Rocky Mountain Orthodontic. A pesar de que la Rocky manejó el anclaje 3D de Wilson, bueno, también hizo algunos anclajes de Atkinson en algunos países. Bien, ahora, como definición, el Cuadelix va a ser un dispositivo intraoral auxiliar en el tratamiento de ortodoncia y ortopedia maxilar. Va a estar diseñado principalmente para la expansión dentro alveolar y posible disyunción de la sutura media palatina en el paciente joven. Aquí me gustaría abrir un paréntesis. La disyunción de la sutura media palatina en pacientes jóvenes fue un hallazgo radiográfico que el doctor Ricketts descubrió al momento de empezar a regresarse, a revisar las cefalometrías de sus pacientes tratados previamente con este aparato y se dio cuenta que muchos de ellos tenían un aumento en el ancho del piso nasal. Y, pues, lógicamente, o sea, ¿qué favoreció esto? Pues, en muchas ocasiones la vía aérea, ¿no? Pacientes que tenían problemas de vía aérea, pues, esto lo vio favorecido. Pero, sin embargo, quiero ser muy específico. Este aparato no es el aparato que yo utilizaría para hacer una disyunción de la sutura media palatina. Hoy en día tenemos protocolos muy establecidos de expansión palatina rápida y lenta mediante la activación de tornillos tipo Hyrax. Sea la variante que sea, sea Hyrax a bandas, Hyrax con DATS o la modificación del doctor McNamara. O sea, yo con mucho respeto lo digo, yo este aparato no es el que yo utilizaría para hacer una disyunción de la sutura media palatina. Siempre se los he dicho en las clases, ¿no? ¿Cuál es el mejor vino? El mejor vino es el que a ti te gusta. ¿Cuál es el mejor aparato? El que mejor funciona en tus manos. El Cuadelix funciona en mis manos para hacer ciertas biomecánicas, pero no la disyunción de la sutura media palatina. Bien, bueno, continuamos. El Cuadelix está elaborado con cuatro loops helicoidales llamados Helix. Los Helix están localizados dos en la zona anterior que deben descender del puente palatal y otros dos que se ubican ligeramente por detrás de la banda del primer molar. Cinco milímetros por detrás para ser específicos. No más, porque si no vamos a tener un enclavamiento con el palatogloso, con el músculo palatogloso. Estas cualidades le van a permitir, estas cualidades me refiero a las Helix, le van a permitir cualidades muy específicas en el control tridimensional de los primeros molares superiores a este aparato. Es un aparato realmente muy versátil en su biomecánica. Bien, ahora, sí o sí, sí o sí, este aparato se tiene que forjar en la aliación de cromo cobalto, conocida con el nombre comercial de la Rocky Mountain Ortodonti como el Yiloy Azul y conocido con el nombre comercial de la marca Dentaurum como Remaloy. Debe de ser forjado en calibre 0.36 o 0.32. Bien, esto va a depender según la edad del paciente y el tipo de dentición. Bueno, ¿qué nos va a permitir la aliación de cromo cobalto o el Yiloy Azul? Nos va a dar más elasticidad, dureza, flexibilidad y resiliencia. Estas cuatro características son muy, pero muy importantes al momento de llevar la biomecánica con un Cuadelix. ¿Por qué elasticidad? Porque nos va a permitir tener mayor expansión. ¿Por qué dureza? Porque nos va a permitir la función de anclaje de este aparato. ¿Por qué flexibilidad? Bueno, porque la flexibilidad también nos va a permitir poder llevar este aparato a ciertas posiciones biomecánicas para poder mover dientes específicamente. Si no tuviera esta flexibilidad y esta elasticidad, bueno, tendríamos fracturas del aparato y lógicamente, pues bueno, eso no nos ayudaría en el desarrollo de la biomecánica. Y bueno, la resiliencia tiene que ver con el que en el momento en que hacemos nosotros las activaciones biomecánicas, este aparato puede guardar energía y desarrollarla ya biomecánicamente hablando cuando lo colocamos dentro de boca, ¿ok? Entonces, que estas cuatro características, pues bueno, son importantísimas para poder, para poder, este, para poder entender que el aparato se tiene que forjar sí o sí en el Yiloy azul. Bien, de acuerdo a la clasificación del anclaje, vamos a, nos va a brindar un anclaje moderado. Eso es importantísimo, ¿bien? Ahora, las estructuras básicas que conforman un cuadélix por nombre, tenemos lo siguiente, puente anterior, lupa anterior, puente palatal o puentes laterales, lupa posterior, lógicamente brazo extensor, el cual puede ir a línea media, a canino, a premolares o hasta canino del lado contrario. Bien, ahora, esta es, son los nombres de las estructuras que normalmente todos los autores las conocen así, lógicamente, o sea, hay variantes y estas variantes hacen que existan nuevos nombres de las diferentes partes, pero realmente no cambian mucho. Bien, vamos a ver, por ejemplo, esta que viene en el Bademecum de bioprogresiva, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, el arco se viene más, es curvo, no es recto, pero sigue llamándose puente anterior. Bueno, en este caso lo llama segmento anterior, ¿bien? Y en este caso, la forma de cómo termina el loop posterior para unirse al tercio medio de la banda, bueno, lo hacen mediante un doblez de 90 grados entre lo que es el segmento palatal, el hélix y el puente que es nuevo, este nombre puente posterior, ¿no? Entonces, realmente son cuestiones de conceptos, no cambian, no cambian mucho realmente la función del aparato, o sea, sigue funcionando para hacer el control del torque en los primeros molares, para hacer expansión dentro alveolar, sigue, o sea, la biomecánica no va a cambiar porque cambien los nombres de algunas partes del aparato, sin embargo, es importante saber y conocer cada una de ellas, ¿bien? Esta imagen, por ejemplo, es tomada del libro de Million Tips y, bueno, aquí se ve el anclaje de Atkinson y vemos también aquí este, 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 esta, este, este segmento que es conocido como el puente posterior, ¿bien? Entonces tenemos puente anterior, hélix anteriores, puentes palatales, hélix posterior, puente posterior y brazos laterales o brazos extensores o brazos para expansión y, bien, y propiamente lo que es el anclaje de Atkinson, que es esto. Ahora, esta imagen es tomada precisamente de lo que es el manual del sistema del Dr. Wilson y realmente no cambia mucho, o sea, siguen siendo los mismos nombres, ¿qué es lo único que cambia? Bueno, cambia esta modificación donde se hace un step, un escalón para poder llevar más cerca estos brazos extensores de lo que es el tercio gingival de los órganos dentarios, tanto de premolares como de caninos como de dientes anteriores. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se, por qué se acerca más hacia el tercio gingival? Lógicamente para estar más cerca del centro de resistencia y poder hacer un mejor control de la biomecánica en los movimientos, ¿ok? Bien, ahora, esta es otra, otra nomenclatura que encontramos en este artículo que se me hace genial, que es el Quadélix, un aparato versátil, ¿realmente qué es versátil? Bueno, solamente lo pongo como referencia bibliográfica y como, como una imagen para que también ustedes puedan ver que no tan solo los libros mencionan la nomenclatura del Quadélix en cuanto a nombres, sino también algunos autores a través de artículos en revistas indexadas, bien, ahora, es multiterapéutico en su biomecánica, ¿por qué? Porque, bueno, podemos utilizarlo en la dentición que es temporal, mixta y permanente. Yo sé que muchos me van a decir, bueno, aquí ya se ve, ya se ve el primer molar, pero para ser pragmáticos, miren cómo las bandas están ajustadas a segundos molares deciduos. Entonces, imaginemos que no están estos primeros molares y que este tratamiento está siendo preventivo y hasta interceptivo de cierta forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos teniendo una mordida cruzada posterior y, bueno, ya el ortodoncista, el odontopediatra, que también está muy relacionado con este tipo de tratamientos, principalmente creo yo que más los ortodoncistas. Sin embargo, bueno, también el odontopediatra tiene parte en el desarrollo de la oclusión y es donde nos encontramos estas dos profesiones, tanto el ortodoncista como el odontopediatra, ¿verdad? En el desarrollo de la oclusión y en el establecimiento de esta oclusión de una forma muy, muy funcional, muy orgánica, muy estable. Entonces, imaginemos que, bueno, no están estos primeros molares, o sea, una expansión dentro al violar en un paciente de esta edad, pues probablemente puede estar corrigiendo una laterodesviación, una mordida cruzada, por lo consiguiente una laterodesviación, la cual, bueno, primero podría ser de componente dentro al violar y a lo largo del desarrollo y crecimiento del pequeñito se podría convertir en una laterodesviación ya esquelética. Entonces es importante prevenirla e interceptarla. Bien, ahora ya en interceptiva o hasta en correctiva podemos tener la expansión de una arcada que se encuentre colapsada en una dentición mixta, ¿no? Y aquí ya vemos al cuadélix sujeto a bandas en primeros molares superiores. Y aquí vemos ya un paciente adulto, un paciente donde se está llevando a cabo una expansión dentro al violar para poder hacer la corrección de este apiñamiento en un tratamiento de paciente con dentición permanente. Y, pues bueno, hasta aquí llega el primer video. Yo espero que haya sido de su agrado, espero que les sirva. Y, pues bueno, estamos en contacto, faltan otros cuatro videos más. Vamos a ir desarrollando poco a poco. Estoy a sus órdenes. Saludos.